Finalmente Línea ha puesto las reglas. El Instituto presentó los lineamientos para quienes busquen desde ahora encaminarse a la nominación partidista. Por lo tanto, nadie podrá ser llamado salvoto, ni exponer plataformas electorales u ofrecer la continuidad de programas de gobierno. Además, los aspirantes no se verán obligados a separarse de sus cargos si forman parte del poder legislativo, lo que enfrentó a Morena y a la oposición. Soy Cintia López, yo influyo.